Buenos días chicas y chicos, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a preparar todos juntos un remedio casi natural para fortalecer y endurecer las uñas. Yo lo he probado varias veces la verdad y me ha encantado mucho. Y muchas personas lo han probado y le ha resultado súper efectivo. Y quería compartir con vosotros este remedio que puede ser útil. En él vamos a necesitar un recipiente de pinta uñas con líquido en el interior. Y debe ser transparente porque los de color suelen tener algunos productos químicos para mantener el color. Y a mí personalmente no me gusta. También vamos a necesitar un ajo y un ajo triturado. De manera que vamos a empezar a preparar nuestro remedio casero para fortalecer las uñas. Y seguirme para que veáis las tres técnicas que voy a utilizar. Lo primero de todo vamos a coger el pinta uñas, lo vamos a abrir. Porque está cerrado herméticamente. Vamos a escurrir el pincel y lo ponemos en el plato. A continuación cogemos el ajo triturado que dije anteriormente. Debe estar triturado para que suelte sus propiedades en el líquido de pinta uñas. Y vamos a introducirlo cuidadosamente en el orificio de pinta uñas. Es un poco difícil pero nada es imposible. De manera que se puede introducir fácilmente y teniendo paciencia en el recipiente. Lo introducimos entero el ajo. Vamos a utilizar el ajo entero triturado en el pinta uñas. Como veis en el vídeo. Y como sabéis mis flores, este remedio casero natural es súper efectivo. Yo lo he probado sinceramente y me han introducido las uñas y crecen más rápido. Ahora vamos a cerrarlo herméticamente en el pinta uñas. Y vamos a moverlo un poco para que se mezcle el ajo con el líquido del pinta uñas. Y lo vamos a dejar reposar durante 15 días hasta que el ajo suelte sus propiedades en el líquido. Y lo podéis utilizar todos los días o dos veces a la semana como queráis. Y es súper efectivo porque alarga y endurece las uñas al mismo tiempo. Y vais a pintar vuestras uñas normal como si fuese un pinta uñas normal. Y lo podéis remover cuando queráis y no deja olor ni nada. De manera que vamos a pasar a la segunda técnica. En la segunda técnica vamos a necesitar el ajo normal, sin triturar. Vamos a coger un cuchillo y vamos a cortarlo en diagonales. Para que suelte el líquido del ajo y lo podamos utilizar en este paso. En este paso vamos a coger el ajo que hemos cortado en diagonales. Y vamos a hacer pequeños masajes sobre las uñas. Sobre todo las uñas, también podéis utilizarlo para las uñas de los pies. Vamos a removerlo, vamos a moverlo, perdón, sobre todas las uñas como veis. Y para removerlo podéis utilizar agua tibia o agua fría, no pasa nada, la que queráis. Y jabón normal, el que tengáis en casa. Deja un poco de olor, pero es una técnica súper efectiva. La dejáis durante 30 minutos hasta que se seque y lo laváis como dije anteriormente. Ahora vamos a pasar a la siguiente técnica. Y en esta técnica lo que vamos a hacer es coger el ajo que hemos utilizado anteriormente. Y lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Como veis en el vídeo. Lo cortamos en trocitos pequeños y si lo podéis triturar, pues mucho mejor mis flores. A continuación vamos a coger un plato, otro recipiente y vamos a echar nuestro ajo. Le añadimos un poco de aceite de oliva, que el aceite de oliva además de aportar hidratación a las uñas, pues contiene muchas propiedades y minerales que son necesarios para el crecimiento de nuestras uñas. Lo tapamos con un plato, o si tenéis un recipiente que se cierra herméticamente, mucho mejor. Y lo dejamos durante 15 días como el pinta uñas hasta que suelten sus propiedades. Y vais a utilizarlo de esta forma. Cogeis un poco de aceite de oliva, el cual tiene las propiedades del ajo, y lo vais a untar en vuestras uñas. Y lo dejáis durante 30 minutos y lo deslaladáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gustó el vídeo no olvidéis de dejarme un like y suscribiros a mi canal. Y para otro vídeo chicos y chicas... ¡Adiós!